Hola a todas, bienvenidos a estas clases especiales que hacemos los viernes para eliminar el estrés y para ser capaces de relajarnos. El ser humano tiene ese anhelo de encontrar una estabilidad y de tenerlo todo bajo control, pero en este mundo material todo cambia, todo fluye y eso acaba frustrándonos, acaba provocándonos estrés, depresión, porque no aceptamos ese fluir constante y ese cambio en la vida. Porque dentro de nosotros también hay un anhelo de conectar con nuestro ser superior, con nuestro ser infinito, con nuestra consciencia, con nuestro espíritu, que él sí que es infinito y en él sí que no hay cambio. Entonces, a través del yoga y a través de la meditación, nos va a conectar con nuestro espíritu, con nuestro yo superior y nos va a dar esa tranquilidad y esa seguridad de ser uno como el universo y de que tenemos un propósito en esta vida, en esta vida material de cambios, de ir y venir, pero nuestro yo profundo está ahí, inmutable, fuerte, ayudándonos a seguir y afrontar los retos de cada día. A través del yoga, seremos capaces de cada vez más confiar en ese centro nuestro, en esa seguridad y en esa tranquilidad de que somos mucho más de lo que el día a día nos presenta y de que podemos con todo ello. Hoy vamos a hacer un par de grillas cortitas que nos vienen muy bien para hacer por las mañanas, nada más despertarnos y luego vamos a hacer una meditación para ser capaces de afrontar la vida, de ser capaces de afrontar los retos y los cambios de este mundo material en el que vivimos y en el que es muy importante también que lo disfrutemos, que seamos felices y que estemos alegres en él. Y es una meditación que también nos va a ayudar a luchar contra la depresión, a ser capaces de poder con esos cambios de humor y con esas épocas negativas que podamos tener. Y sin más, vamos a seguir empezando y nos sentamos cómodamente, espalda bien levantando. Para irme hacia el externo, respiramos muy largo y profundo y nos preparamos frotando las manos. Y para hacer movimiento en el centro del pecho, para cantar el mantra OM NAMO 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 GRUDES NAMO ON NAMO GRUDES NAMO Om Nauru Dhena. Om Nauru Dhena. Esta es una crilla, una serie de ejercicios que podemos hacer incluso en cama, ¿sí? Nos vamos a tumbar. Y vamos a empezar con respiración de fuego para ajustar nuestro punto del ombligo. Llamo las rodillas al pecho. Y vamos a postura de estiramiento. Dejamos apuntando hacia adelante. Levantamos el torso. Levantamos un poquito más aquí, si no se puede agarrar. Y estamos mirando hacia los dedos de los pies. Hacemos respiración de fuego, mirando mi grava. Continuamos. Si nos tensa mucho, podemos colocar las manos bajo de las marcas y hacer el mismo ejercicio. Un poquito más. Empezamos siempre con el tiempo que podamos. Y a medida que le cojamos el gusto al ejercicio, que de verdad se le coge, podemos ir aumentando el tiempo. Inhalamos. Exhalamos. Deshacemos. Levantamos las rodillas al pecho. Abrazamos las rodillas. Y desde aquí vamos a llevar la cabeza, la nariz, entre las rodillas. Y vamos a seguir haciendo respiración de fuego. Para equilibrar el prana y el apana. La energía creadora y la iluminación. Recordamos que si tenemos la respiración o estamos embarazadas, haríamos respiración larga y profunda. Y ahora más profundo. Exhalamos. Y desde aquí, tal vez como estamos, nos vamos a balancear hacia adelante y hacia atrás. Rápido. 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 y vamos a dar el volvimiento y vamos a hacer el ejercicio del erradicador del ego como veis empezamos la mañanita con respiración de forma tope una respiración que nos va a llenar de energía nos va a recargar y nos va a desintoxicar el adicador del ego, flexionamos los dedos colocándolos en sus bases ponemos bien rectos, subimos los brazos a un alumno de 60 llevándolos en un plazo de vida hacia atrás y ahí continuamos con respiración de forma respiración poderosa y ahí continuamos con respiración que nos va a desintoxicar y ahí continuamos con respiración en la práctica se desequilibre a desintoxicar y ahí continuamos con respiración Inhalamos, juntando los pulgares sobre la cabeza, estirando de la columna, exhalamos, subimos los dedos y vamos recorriendo nuestro aura, nuestro campo, imaginando cualquier negatividad, cualquier oscuridad, como se van diluyendo y las vamos arrastrando hasta que nuestros dedos tocan la tierra. Y ahí conseguimos que se vayan, colocamos ahora las manos, una rodilla sobre el regazo, como nos guste más, y sentimos una luz a nuestro alrededor. Visualizamos y meditamos en esa luz. Visualizamos y meditamos en esa luz. En el hígado profundo. Exhalamos. Y nos podríamos quedar ahí meditando el tiempo que nos apeteciera. Como veis, es una cría muy cortita, muy efectiva para hacer por las mañanas nada más despertarnos. Otra cría muy cortita que podemos hacer al despertarnos y que nos va a llevar 10-15 minutos, sería esta. Y nos vamos a poner de pie, vamos a estirar los brazos, vamos a estirar hacia delante, pulgar hacia delante arriba, pies debilitos en el suelo, y aquí vamos a empezar haciendo una respiración de fuego. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Los vamos a hacer la punta de los dedos, exhalamos y nos упraemos hacia delante! Llegando al suelo si podemos ir ahí y nos quedamos unos instantes sebasti roto y des wunderando las rodillas y nos vamos incorporando rebanado de las paredes levantando vértebra a vértebra levantando un poquito por la partes. nos vamos a sentar en el suelo bien las estiradas y ya nos las manos hacia atrás para que los esqueles queden bien peladitos nos estiramos bien arriba y desde aquí nos proyectamos a la piel de pierna agarrando donde lleguen los sistemas cómodos vamos a hacer la estiración de fuego la piel de pierna y alamos exhalamos vamos al centro cambia de lado y ahí seguimos haciendo la estiración de fuego vamos a hacer la estiración de fuego y alamos exhalamos vamos a hacer la estiración de las piernas y nos vamos a tumbar ahora sobre la barriga vamos a colocar las manos formando puños a las ingles juntamos las piernas exhalamos exhalamos y con el aire afuera aplicamos un pulván el tiempo que podamos y nos mantenemos ahí mientras volvemos a inhalar exhalamos y con el aire afuera y con el aire afuera aplicamos un pulván contra ella y llevando a fequitales y bajo vientre un pulván y con el aire afuera y con el aire afuera y con el aire afuera Un poquito más. Últimos dos. Inhalamos. Exhalamos. Y con el aire afuera, apretamos. Anos delitales y bajo vientre. Y deshacemos. Colocamos las manos. Apoyando la mejilla en ellas. Girando la cabeza. Esperamos ahí. Esperando al lado y al profundo. Unos instantes. Y deshacemos. Y deshacemos. Y deshacemos. Llegamos profundo, exhalamos y nos preparamos para ir a postura de cobra, colocando las manos a los lados de los hombros, y vamos a hacer el mismo respiración que hacíamos en el ejercicio anterior, inhalamos, exhalamos y con el aire afuera aplicamos pulván, contrayendo, relajamos la cerradura y volvemos a inhalar, exhalamos, con el aire afuera aplicamos pulván, si estamos muy incómodos en cobra podemos colocarnos en postura de esplinge y lo mismo abriendo el pecho, con el cerebro hacia atrás y haciendo la ayuda de los pies, inhalando, exhalando y apretando el bravo. Y inhalamos, exhalamos, deshacemos muy despacito, movimos un poquito caderas, espaldas si necesitamos, y vamos pasando a postura de bebé, relajando ahí la espalda, hombros, palpa, y nos damos un poco para las espaditas, bien. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer en postura de vela, pero os voy a explicar cómo sería la respiración. Bien, estando en postura de vela, con las piernas arriba, que las vamos a abrir ahora, vamos a respirar tres veces profundo, dejando que lo probar, tres veces, pero en la tercera, al exhalar, lo que vamos a hacer es aplicar pulván, contrayendo algo, caritares y lo pierdo, bajo bien, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos, y ahí con el aire retenido fuera, aplicamos pulván, mientras vamos a hacer un movimiento de golpear con los talones, nuestras dadas, ¿sí? Lo vemos ahora, en la postura, pulvimos despacito, postura de vela, con los bien colocados, espaldas, espaldas, espaldas no más recalosibles, piernas no más recalosibles, y vamos a respirar, inhalamos, exhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, exhalamos, y en esta, inhalamos, y en exhalar, quedamos pulván, contrayendo, y vamos a dar con los talones en las malas, aguantando todo el tiempo que podamos, hasta que iniciemos inhalar, y volvemos hacia las piernas, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, exhalamos, aplicamos pulván, rayando, y ahí, el tiempo que podamos, y seguimos nosotros a nuestro ritmo, y la última vez, que lo tenemos que hacer, cuando terminemos de dar, dos pataditas en el culo, vamos a inhalar, procesando la postura de vela, exhalamos, y deshacemos muy, muy despacito, si podemos, controlando el movimiento, con la musculatura abdominal, y si no podemos, ayudándonos de las manos, para ir bajando, vértebra, vértebra, y una vez que estemos abajo, vamos a empezar las piernas, con la postura fácil, vamos a entrar con las manos, encima del ombligo, y enfocados del ombligo, y enfocados del ombligo, nos quedamos ahí, respirando a lo largo, profundo, despacito, relajando el pelo, relajando el pecho, Amén. 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 Ambos profundo. Salamos. Ya no rodeas el pecho. Desblancemos hacia otros lados. Desblancemos hacia delante y al detrás. Los dedos que nos ha metido. y nos vamos sentando en nuestra paz para hacer una meditación de hoy que es una meditación que se puede hacer 3-5 minutos y nos va a recargar por completo de energía nos conecta con nuestro cuerpo pránico nos ayuda a luchar contra la depresión y a ser capaces de afrontar todos los desafíos de esta vida nuestro día a día para eso estamos aquí para tener estas experiencias y vamos a empezar a la derecha formando el puño con la izquierda con los dedos vamos a rodear ese puño y vamos a dejar nuestros pulgares extendidos brazos rectos paralelos los ojos nos vamos a mantener abiertos concentrados en nuestros pulgares y la respiración que vamos a hacer vamos a inhalar por la nariz contando 5 vamos a exhalar vamos a exhalar por la nariz contando 5 y vamos a retener el aire fuera contando 15 inhalamos en 5 exhalamos en 5 y retenemos el aire fuera 15 si vemos que 15 es demasiado hacemos 10 y poco a poco con la práctica y luego y vamos aumentando hasta esos 15 5 5 15 y empezamos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que os hayáis relajado. Que tengáis más trucos para empezar los días llenos de energía y comitados. Es que podáis llenos de energía y el momento es ahora. Gracias. 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 Gracias.